Hola, mi nombre es Juan Francisco Rodríguez Moreno, trabajo como oncólogo médico en Clara Campal en la unidad de tumores geniturinarios y bueno vamos a dedicar los próximos minutos a comentar los aspectos más importantes que hemos de tener en cuenta a la hora de acercarnos pues a un cáncer de riñón. En general no vamos a detenernos demasiado en los síntomas de esta enfermedad puesto que en la mayoría de los casos los pacientes se diagnostican de forma casual de forma incidental mientras llevan a cabo cualquier tipo de reconocimiento médico laboral otras pruebas de imagen llevadas a cabo por otros motivos pues se detecta una lesión en el riñón que hasta ese momento no había dado ningún síntoma. Lo que solemos ver como veis aquí pues es una lesión como indica esa flecha azul que asienta sobre el riñón y que tiene aspecto de ser un tumor de riñón. Habitualmente para caracterizar estas lesiones se utilizan pruebas de imagen, la más habitual y la más estándar es el TAC de abdomen aunque normalmente podemos utilizar además ecografía incluso si es necesario pues una resonancia que ayude a caracterizar bien la lesión. Hemos de tener en cuenta que estas lesiones son tumores malignos que pueden diseminarse a otras partes del cuerpo de manera que deberemos hacer no sólo un estudio de imagen del propio riñón sino también del resto del cuerpo que incluye al menos toras abdomen y pelvis para evaluar pues otros órganos como pueden ser pulmón, hígado, ganglios linfáticos que pueden verse afectados por la enfermedad. Quizá no son aquí tan relevantes pruebas como el PET-TAC que utilizamos para otro tipo de tumores o técnicas que eliminen contraste por la vía urinaria que no podamos controlar bien sus tiempos de eliminación puesto que la lesión está muy cerquita de la urinaria etcétera. Pero en general como resumen TAC, ecografía y resonancia son nuestras principales armas en el diagnóstico. ¿Es necesario hacer una biopsia del riñón siempre? Pues no. De hecho habitualmente y muy al contrario que en otros tumores no solemos hacer una confirmación histológica de todas estas lesiones y sólo en aquellos casos de lesiones renales dudosas radiológicamente que impliquen pues infecciones u otros procesos benignos a entonces si haríamos una biopsia. Pero habitualmente por los riesgos que esta entraña de sangrado o de diseminación a distancia no solemos requerir una biopsia antes de tomar las primeras decisiones en cuanto a tratamiento. Hay dos cuestiones que también suelen salir en la consulta habitualmente que no tienen quizá tanto que ver con el diagnóstico del paciente individual que son por una parte el screening así como se hace screening poblacional pues de cáncer de mama haciendo mamografías de vez en cuando periódicas o screening de cáncer de cervix con las citologías habituales que hacen los ginecólogos. Todavía no existe una base científica suficiente para hacer screening de cáncer renal pese a que hemos dicho que habitualmente se diagnostica cuando todavía es una lesión asintomática pero todavía no tenemos ya digo peso como para recomendar hacer pruebas de forma indiscriminada a toda la población asintomática. ¿Es una lesión hereditaria? Pues en general no. La mayoría de los tumores renales van a ser tumores que nosotros llamamos incidentales. Es decir que podemos quedarnos tranquilos cuando nos diagnostican porque muy probablemente no hemos transmitido nada a nuestros hijos ni tampoco son nuestros padres los que nos transmitieron una predisposición a este tipo de tumores salvo en casos muy concretos que probablemente el patólogo señalará desde el principio en los que sí que tendremos que poner al paciente en manos de una unidad de consejo genético especializada. Pues bien, ya tenemos a un paciente en el que por casualidad hemos detectado una lesión renal, hemos hecho un estudio de imagen completo. Esta lesión no se ha diseminado a ninguna otra parte de su cuerpo y bueno pues siguiendo este esquema muy sencillito como podéis ver aquí pues tenemos una lesión que asienta sobre el propio riñón y que tenemos que hacer para tratar a este paciente. Pues tradicionalmente lo que hacíamos era extirpar todo el riñón incluyendo por supuesto el tumor de manera que resecaríamos todo indicio de enfermedad. Este tipo de procedimientos lo hacen habitualmente los compañeros de urología. Clásicamente se hacía desde un punto de vista de cirugía abierta, pero a día de hoy tenemos técnicas más modernas como la laparoscopia o incluso la cirugía robótica que permiten un abordaje más limpio con una recuperación con menos complicaciones, más rápida, etc. Pero es que además sabemos y hemos aprendido durante todos estos años que se puede hacer una nefrectomía parcial, es decir, en aquellos casos en los que los tumores asientan en los polos, en los extremos de este riñón, podemos hacer un tratamiento que permita resecar sólo una parte, quizá la mitad o un tercio del riñón, de manera que conservamos todo el resto del parénchima sano para preservar cuanta más función renal del paciente mejor y además esto no compromete para nada la eficacia del tratamiento. Estamos curando con las mismas garantías a nuestros pacientes. Tras esta cirugía y recuperado el paciente, por parte de oncología tenemos que añadir algún tipo de tratamiento complementario. Bueno, pues la respuesta de una forma muy general es no. La mayoría de los ensayos llevados a cabo en los últimos años a este respecto han sido negativos y ningún fármaco hoy por hoy ha demostrado un beneficio claro y rotundo que permita su indicación en este contexto. Aunque es verdad que, como siempre, pues habrá casos en los que haya que individualizar un poquito el manejo, pero desde luego a día de hoy no podemos recomendar un tratamiento complementario después de una nefrectomía. Por tanto, lo que tendremos que hacer es un seguimiento adecuado de estos pacientes durante los años posteriores a su intervención para que si ocurre una posible recaída, pues la detectemos a tiempo e iniciemos el manejo de la enfermedad avanzada que discutiremos en el próximo podcast. Y nada más, muchísimas gracias. Espero que haya sido de ayuda. Gracias.